15 años dándole a esto Detesto todo de esto Como que los ángeles solo se dediquen a cantar Pero en el cielo soy un demonio Que canta en el infierno Solo yo despierto los ojos Solo yo me voy viajando lentamente Con la muerte, con los pasos atrás Ya no sé qué hacer Deshacerlo a la primera Sigo el ritmo musical Esta cosa para mí no es normal Solo que los ángeles escuchen En eco para atrás Como que la muerte solo se me queda Viendo fijamente a los ojos Solo me dice Ay hijo despierta De aquel pinche sueño Solo estoy muerto en vida En la realidad que más da Solo debo yo de guardar Solo debo de guardar paciencia Para esta vida porque día o temprano Vamos pa' la tumba Como que Dios no me escucha Solo que me dice Que soy una porquería Cada día dedico puras melodías A lo wey Saludo pa' la gente que me escucha Que me ha dicho lucha Hijo si se puede más Tú solo debes de demostrar Con su tiempo se debe de dar Cada paso como que cada paso Es una gota que va cayendo al piso Dios así lo quiso Según Solo voy con la letra Solo voy caminando Y demuestra Que si se puede contra la vida Solo hay obstáculos Pero para vencerlos Tengo a una novia que la amo Pero como a nada Ella fue un motivo por la cual Yo aquí sigo vivo Pero de las cosas De ella es como que mi psicóloga De la cual me saco de las drogas En cambio mi familia es otra Pero yo no lo agradezco nada Solo soy un mal agradecido de la vida Solo maravilla para mi Yo llorando Es la única que me va escuchando Cada vez me pone a llorar Como que se pone triste el cielo Cuando ven Cuando me ven llorar Solo recordar El pasado para que Si solo Solo fue el ayer Donde se llevó Todo lo malo Y todo lo bueno Donde yo nunca Le dije un te amo A mi hermano Talento urbano A la izquierda Solo va así Richard Morales Yo Talento urbano Saludos pa' la banda Gracias por los que me escuchan Gracias por ver el video